Bienvenidos al canal del Conspiraloco. Continuando con el tema de los sucesivos ataques en Irak, publica la cadena RT, atacan con misiles una base aérea en Irak que alberga tropas de Estados Unidos y la zona verde de Bagdad, donde se ubica su embajada. Esto ocurrió hoy 4 de enero de 2020. Además fue atacada en el área de Haridija, en la capital iraquí, según informa Reuters, citando al ejército del país. Bueno, vamos a la fuente, vamos a Reuters. Acá está el artículo de Reuters. Múltiples cohetes cayeron en la zona verde de Bagdad, en una base aérea, dice el ejército iraquí. Bagdad, gran cantidad de cohetes cayeron este sábado 4 de enero de 2020, dentro de la zona verde fuertemente fortificada, en el vecindario de Hadirija, y en la base aérea Balad, que alberga tropas estadounidenses, informa el ejército iraquí, agregando que no hubo muertos. Pero no dicen de dónde vinieron los cohetes, es decir, de pronto aparecieron cohetes en el aire y cayeron en la embajada y no sé qué. Y acá también, por ejemplo, Sputnik Nukes, lo mismo, bombardean la zona de la embajada de Estados Unidos en Irak. ¿Quién la bombardea? No lo están diciendo. Una explosión se produjo en el centro de la llamada zona verde en la capital iraquí, comunicó a Sputnik, una fuente en las fuerzas de seguridad de Irak, al menos cinco personas resultaron heridas en el incidente, afirman las autoridades policiales. Dicen acá que hay un video y fotos. Primero, la foto es esta. Acá no sé, boom, esto puede ser que yo, que quemaron un asado grande. Y el video, que es este. Unos helicópteros que van volando por el aire que puede haber sido grabado en cualquier parte. O sea, no tienen nada. Y no están diciendo nada acerca de quién lanzó este ataque. Sin embargo, fíjense los detalles. Aquí, en actualidad.rt.com, ponen el titular y acá, en donde pasan las primicias, ponen una cita del canciller iraní. Dice, muy de rimbombante, ¿no? Ha comenzado el fin de la maligna presencia de Estados Unidos en la Asia Occidental. O sea que vos, si lees este artículo, tranquilamente asociás el ataque con misiles con la cita del canciller. Es decir, misil irán, irán, irán misil, irán malo, malo, feo, caca. Bueno, yo no les tengo mucha simpatía de los iraníes, pero este es lo que está, lo que se interpreta subliminalmente, digamos. Y acá, en Sputnik Nukes, hacen, perdón, Sputnik Nukes, hacen lo mismo. Dice, en el final de la nota, el incidente sucede luego del funeral del general iraní, Kazam Soleimani, asesinado la noche del 2 al 3 de enero en un ataque de drones. Pero, es decir, el incidente sucede luego, es decir, para que vos asocies este incidente con el funeral, el funeral del general iraní, iraní incidente, iraní misil. Es decir, están agitando porque quieren a toda costa que esto estalle y ya no saben cómo hacerlo porque hasta ahora los iraníes están tranquilos, está bien que son las primeras horas, pero están tranquilos. Sin embargo, ahora te voy a poner un video de algo que es significativo. En la localidad de Qom, que es una localidad de Irán, donde hay una mezquita muy importante, porque este lugar es un lugar sagrado para los yitas, en una ceremonia, izaron una bandera roja. Y es la primera vez en la historia que esto ocurre, y esto lo hicieron en honor al general Kazam Soleimani, y resuelve que la bandera roja es un símbolo de guerra. Y ser la bandera roja en esta mezquita es un símbolo de guerra. Entonces, veremos qué ocurre. A continuación, el video. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver este video y por compartirlo.